Vengo desde el olvido Toro serrano Pa' ver si mato penas carnavaleando Pa' ver si mato penas carnavaleando Me anda faltando plata, chicha y coraje Y un empujón del diablo pa' enamorarte Y un empujón del diablo pa' enamorarte Carnavales, carperos, la chicha y la albahaca Llorando en el ritmo Los caballos salados Vuelan a la luna al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando Quiero bailar la zamba Los dos solitos Para trampearte el alma Conmigo alicho Para trampearte el alma Conmigo alicho Tu pañalito blanco Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales, carnavales, carperos, la chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos salados Vuelan a la luna al galope tendido Pa' ver si mato penas Carnavaleando